Y Cáncer. Para los cancerianos el panorama es un poquito diferente. La familia les preocupa. Venus en su tema relacional. Cuando yo digo Venus, diosa del amor, todos pensamos en esa pareja, en el dormitorio, ¿verdad? En esa gente que duerme con nosotros. A tu abuelita la amas también. A tus hijos los amas también. Cáncer en estos días vi una película donde para romper un hechizo, una brujita debía tener cerca a una persona que amaba. Por supuesto, todo el mundo pensaba en su novio, en su pareja. Pero resulta que su padre también es una persona a quien ella amaba. Así que Libra, extender el amor. Cáncer. Por esta retrogradación de Venus, vamos a extender el amor. Venus es la regente de Libra. Estamos atravesando ese signo. Vamos a extender el amor si naciste bajo el signo de cáncer. No solo la pareja. Es también la gente que tú amas. Y esa es la familia. Incluyendo aquellos cáncer que tienen una familia que la vida les puso cuando la familia natural está lejos. Nos relacionamos con fuerza. Sacamos la fuerza interior de estar acompañados. Así que, cancerianos de mi vida, mientras Venus retrograda. Es más, mientras discurre todo el signo de Libra, que será hasta el 23 de octubre, tú ten en cuenta a la familia. Estos son tiempos muy familiares. Y la familia puede estar donde el corazón te lo indica. Canceriano o cancería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!